La emoción, porque ya no tuve la oportunidad de estar hablando con ella, la he visto, que me pierda la voz ahí en ese show, y la mostré, la me convoy tan contenta y tan emocionada de volver a estar acá, con ganas de estar a otra vez, como así a tiempo que no la he sentido. Así como muchas veces me digo, estoy sin ver nada, estar haciendo así, sin ganas, siento que hay un montón de gente que la sigue, cada vez más gente la sigue, hay algo que es espectacular, está bien.